¿Por qué los planetas tienen nombre de dioses? Seguro que te lo has preguntado más de una vez. ¿Por qué le hemos dado a los planetas nombres de diferentes deidades? La respuesta es tan simple como podrías suponer. Fueron bautizados así por antiguas civilizaciones que les dieron nombres a los planetas en honor a sus dioses. ¡Qué mejor manera de honrar a tus dioses que poniéndoles nombres a las estrellas que te observan cada noche desde el cielo! Algunos de los planetas ya tenían nombre antes de que los romanos les diesen los que todos conocemos hoy en día, pero no han sido recogidos por la Unión Astronómica Internacional, la organización reconocida por astrónomos y científicos de todo el mundo, como la autoridad para nombrar a los objetos celestes y que estableció los nombres con los que reconocer a los planetas del Sistema Solar. El Sistema Solar consta de ocho planetas y son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En cambio, Plutón, que hasta el 2006 se consideraba un planeta, ha pasado a clasificarse como planeta enano, junto a Ceres, también considerado planeta durante algún tiempo y más recientemente considerado como asteroide, y Eris, un objeto transneptuniano similar a Plutón. Empecemos con Mercurio, el veloz mensajero de los dioses. Los primeros registros de avistamientos de Mercurio proceden de las tabletas Mool-Apin del siglo XIV a.C., en el que Mercurio fue descrito aproximadamente como el planeta Saltarín. Los babilonios ya conocían al planeta como Nabú, en honor a su dios de la escritura y el destino, mientras que los antiguos griegos lo llamaban Stilbon, y sus descendientes más modernos lo denominaron Hermes, en honor al mensajero de los dioses del Olimpo y por la rapidez con la que se mueve por el cielo. De hecho, Mercurio tarda sólo 88 días en dar una vuelta alrededor del Sol, viajando a casi 48 kilómetros por segundo. Es el planeta más rápido que existe. Los romanos, en un movimiento que se verá en prácticamente todos los nombres de los planetas del Sistema Solar, le dieron el nombre del dios equivalente en su mitología, Mercurio. Venus, el planeta más caliente de todos, a pesar de no ser el más cercano al Sol. Aunque la atmósfera de Venus es de todo menos idílica y su superficie es igual de hostil, el planeta es una de estas visiones majestuosas desde nuestro planeta, por su proximidad y la densidad de su atmósfera. Es el tercer objeto celeste más brillante en nuestro firmamento, tras el Sol y la Luna, y llega a proyectar sombras en la superficie de nuestro planeta. Este brillo y su aparición al amanecer inspiró a los antiguos romanos a asociarlo con Venus, la diosa del amor y la belleza. No fueron los únicos que usaron esta inspiración. De hecho, los griegos lo asociaban con su diosa equivalente, Afrodita. El nombre de nuestro planeta, Tierra, viene de la palabra germana Erde, que significa suelo. Aunque pueda parecer que el nombre de nuestro planeta no tiene relación alguna con la mitología, lo cierto es que sí. En este caso, los griegos conocían a nuestro planeta con el nombre de Gea, o Gaia, la madre de la Tierra. Los romanos, en todo un arrebato de originalidad y creatividad, convirtieron el nombre al equivalente en su cultura, Terra. Con la separación de las lenguas romances, a lo largo de los siglos, la traducción del nombre ha ido cambiando. Sin embargo, el origen del nombre de nuestro planeta no es el mismo en todos los idiomas. Para los ingleses, el origen se encuentra en un término anglosajón, de unos mil años de antigüedad, que significa literalmente, suelo. Marte. Los antiguos griegos y romanos le pusieron el nombre de su dios de la guerra. En el antiguo panteón romano, Marte era el segundo dios más importante, solo superado por Júpiter. Aunque no se sabe mucho de su origen en cuanto a mitología se refiere, en la época de la antigua Roma, Marte era el dios de la guerra y el protector de Roma. Así que, le pusieron ese nombre por la cantidad de hierro oxidado en su superficie, que es completamente rojo al observarlo en el firmamento. Los griegos, con anterioridad a los romanos, lo habían denominado Ares, el dios de la guerra griego. El característico color rojo de Marte también sirvió para que los sacerdotes egipcios lo llamasen Gerdescher, el rojo, o para que los astrónomos chinos lo conociesen como la estrella de fuego. Júpiter recibe su nombre del dios romano Júpiter, Zeus en la mitología griega. El planeta más grande de nuestro sistema solar, tanto que parece un sistema solar en miniatura por la cantidad de satélites que tiene en su órbita, solo podía recibir el nombre de los dioses más importantes, es decir, Zeus en la mitología griega y Júpiter en la romana. Júpiter era el dios de la luz y el cielo y el más importante en el panteón. Para los griegos, Zeus era el dios del trueno y padre de los dioses. Para los babilonios, el planeta recibía el nombre de Marduk, que también era uno de sus dioses más poderosos. Saturno proviene del dios romano Saturno. Es conocido desde tiempos prehistóricos y es el planeta más lejano observado. Los antiguos griegos lo nombraron en honor a su dios del tiempo y la agricultura, Cronos, porque tiene el periodo de observación en el firmamento más largo de todos los planetas y era considerado el guardián del tiempo. Los romanos lo nombraron Saturno en honor a su propio dios, equivalente al de la mitología griega y el padre de Júpiter. De hecho, Cronos es también el padre de Zeus. Urano se llama así en honor de la divinidad griega del cielo. Aunque Urano había sido observado ya en la prehistoria, había pasado por una estrella más. Su descubrimiento no llegó hasta el año 1781, cuando Sir William Herschel lo bautizó con el nombre de Georgium Sidus, la estrella de Jorge, en honor al rey Jorge III del Reino Unido. Por suerte para todos, este espantoso nombre no fue especialmente popular fuera de Gran Bretaña y en otros lugares optaron por bautizar al planeta como Herschel en honor a su descubridor, en lugar de en honor a un monarca cuyo nombre les indicaba más bien poco. El nombre de Urano, dios del cielo y uno de los pocos planetas con un nombre de la mitología griega en lugar de la romana, fue sugerido por el astrónomo Johan Watt, siendo aceptado con bastante rapidez hacia 1850, tan solo 70 años después de su descubrimiento, ya que encajaba con el resto de nombres de otros planetas. Neptuno, su nombre fue puesto en honor al dios romano del mar, Neptuno. Fue el primer planeta descubierto por las matemáticas en lugar de por la observación. En realidad, había sido observado por astrónomos con anterioridad, pero al igual que con Urano, creyeron que se trataba de una estrella. Fueron John Koch Adams, matemático y astrónomo británico, y Urban Leberrier, matemático francés, los que predijeron que las irregularidades en la órbita de Urano solo podía ser provocado por la existencia de otro planeta. Fue descubierto en 1846 por otro astrónomo, Johan Gale, un astrónomo alemán que se sirvió de los cálculos del francés Leberrier para dar con él. El alemán Gale quiso nombrar al planeta en honor a Leberrier, pero la comunidad astronómica se opuso. Tras este rechazo se propusieron diferentes nombres, Hano, dios romano desde el comienzo y del final, y océano, hasta terminar aceptando la sugerencia del propio Leberrier. Neptuno, el dios romano del mar, cuyo equivalente griego es Poseidón. Plutón, su nombre se debe al dios mitológico romano. Aunque ya no sea un planeta más del sistema solar, vale la pena ver de dónde sale el nombre de este objeto celeste, porque es un caso de lo más curioso. En 1906, Percival Lowell, un astrónomo que fundó el Observatorio Lowell, inició la búsqueda de un noveno planeta en el sistema solar, al que se refirió como el planeta X. Hoy en día, ese término se utiliza a veces en asociación a una leyenda urbana, Nibiru. Lowell falleció creyendo que sus esfuerzos no habían dado resultado. Lo que no supo fue que, en realidad, entre las muchas imágenes que tomó del firmamento, había varias en las que aparecía lo que hoy en día conocemos como Plutón. Fue descubierto por Clyde Tombock, en 1930. El Observatorio Lowell, en Arizona, recibió más de mil sugerencias para darle nombre al nuevo objeto celeste. Hubo muchos candidatos, desde Cronos, pasando por Minerva, al nombre que resultó finalmente ganador. Plutón fue sugerido por una niña británica de once de once años, Venetia Borne, a la que le encantaba la mitología clásica. Plutón era el dios del inframundo, un nombre de lo más apropiado si tenemos en cuenta la cantidad de tiempo que tuvo que transcurrir hasta que fue descubierto. Y para terminar, todavía conservamos esa tradición y que seguimos poniendo nombres de la mitología a los cuerpos celeste que descubrimos, tales del caso con Cariclo y cuyo nombre proviene de tres ninfas de la mitología griega, Oceres, diosa romana de la agricultura y la fertilidad, Osetna, una diosa de la mitología Inuit. Inuit.